Hola, muy buenas a todos, soy Naredio y hoy voy a comentar la conferencia del E3 de Electronic Arts No sé si voy a seguir haciéndolo durante todas las conferencias del E3, pero hoy solamente parece haber la de Electronic Arts Sé más la serie comentando si esto funciona bien, así que es una conferencia con la que entré con las ganas, cero Y acabé con menos ganas aún de saber nada de Electronic Arts, porque fue todo como comerse las sobras de ayer Que eran unos macarrones y simplemente los pasos por el microondas, les hice un poco de queso esperando que salga bien Que es lo que pasó, realmente no ha habido prácticamente nada que me gustase Cuando el año pasado teníamos un Ravel, que es el tío que lo presentó, era puro cinnamon roll Pero ahora estamos en... Bueno, pues mira, pues muy bien Resulta que tenemos por un lado Madden Y una expansión para Battlefield 1, que es el nombre del Zar Porque la guerra mundial también ocurrió en Rusia, así que venga, vamos Luego, lo único interesante que me gustó Fue A Way Out, que es de los jugadores de Brothers A Tale of Two Sons Que me parece un juego que me tengo que acabar, pero los controles me han parecido muy, muy bien aplicados Es una evolución del concepto de jugar los dos Y puede salir bien sin conseguir enlocarla He arreglado que tiene un nuevo IP, se llama Anthem, es una especie de futurismo Bueno, vale, muy bien Y se presentará en la presentación de Microsoft Porque, ¿quiénes los santos cojones de hacer eso? Luego nos mataron con el FIFA, que saldrá en Nintendo Switch Y también mostraron más detalles de Battlefront 2 Con una primera temporada gratis y con contenido para los que tuviesen el primer juego A ver cómo decirlo Nada de esto me ha interesado y ha sido doloroso Acabaron con una partida de 20 minutos de la pre-alpha del Battlefield 2 Que es que parecía más de lo mismo Con más cosas, que está bien Pero sería tan duro venderlo como una expansión del Battlefront original No sé en qué va a cambiar tanto uno de otro Se podría actualizar demasiado fácil Luego, los juegos de portes, pues mira, pues existen y ya está No merece más la pena morirnos por esas cuestiones Pero vamos Que para eso mejor me quedé en casa No estaba en casa sufriéndolo Porque claro, es EA No, en serio, he sido quizá lo más seco Lo más insulso que he visto en mucho tiempo No tiene nada de hype, no me interesaba absolutamente nada Pero es que tampoco me han mostrado nada para intentar Dirme que no, lo único que hay brothers por EA Originals Así que Oh Dios mío, por favor El E3 se va a hacer eterno